Otro tema, la ciudadanía considera que el Congreso Nacional debe legislar para impedir que los evasores del fisco paguen lo que adeudan y además se les prohíba reelegirse en los cargos, pues ya se han aprovechado del poder para efectuar a los más pobres. Más que emitir decretos que no sirven para nada, como el del control de precios, que sólo busca la promoción proselitista de su titular en el Congreso Nacional, deberían legislar para impedir que se postulen y se reelijan corruptos o evasores del fisco, como el diputado Gianni Rosenthal, cuya familia le debe casi 100 millones de lempiras en impuestos al gobierno y más de 30 millones en multas por monopolizar el negocio del cemento y así afectar a los más pobres. No, no, que van a la porra, nadie hace nada, pues le cobran, así como le cobran a uno, todo el mundo que le cobran. Que paguen mejor, que paguen lo que deben, así como los Rosenthal, yo puedo decir allí, no sé si era verdad, que dicen que deben como un 100 milloncitos solamente. Pregúntale a todo el pueblo, no sólo a vos le van a decir que paguen, que paguen. A nosotros si los exprimen galán y ahí ellos, con la canilla cruzada, bien con el gran millonar de billetes y de quien deja el ejepito, a nosotros si los sacan, si un peso debe usted, un peso le sacan. Aquí se hunde el corcho y flota el plomo. A juicio de la ciudadanía resultará imposible que la corrupción que tanto daño le hace a los hondureños más pobres se erradique si sus multimillonarias fortunas como la de la familia del diputado y aspirante presidencial Janir Rosenthal se agrandan en el poder a costa de no pagar impuestos y que le hagan con donaciones y para su beneficio personal manejen a su antojo el mercado del cemento, perjudicando a todo un país cuya población se sumerge cada vez más en la miseria. Claro que sí, que vengan otros nuevos, jóvenes, a agarrar la batuta porque ya este país cada día más pobre y más pobre y hay muchos millonarios que le deben al Estado, 80, 100 millones y ajá y la gente más pobre, más pobre. Que paguen porque aquí nosotros cuando nos viene el recibo de la luz y el agua y el teléfono ahí vamos a pagar, que paguen de la deducción del sueldo que les paga el Estado para que no les dé vergüenza. Es que la ley la pueden cambiar pero si no la cumplen lo mismo quedaría. La pueden cambiar la ley y si no la cumplen. Aquí es el problema que tenemos nosotros en nuestro país, que aquí la ley pues cuando la quieren la cumplen y cuando no la quieren no la cumplen. Aquí lo mejor no se hace, pues aquí solo los intereses de ellos son los que están nada más. No quieren ni que se los toquen, ni los quieren compartir con nadie. Pues fuera bueno que se hiciera eso para que todos pues pusiéramos, cooperáramos con este pueblo que está muriendo de hambre. Pero ellos nunca van a pensar en nosotros. Para la ciudadanía debería regularse la participación política para los cargos de elección popular de los corruptos, evasores del fisco y de quienes se evaden pagar sus tributos. Porque al no haber restricciones ni castigos contra esos sicarios de la política más bien alientan las aspiraciones de poder, como es el caso del diputado Gianni Rosenthal que ahora, violando las leyes electorales, no solo hace proselitismo para reelegirse sino para postularse a la presidencia de la república, lo cual sería como meter a un coyote para que haga estragos en un gallinero. Esa es una injusticia, porque imagínese los pobres cuando uno debe algo ahí nomás lo sanciona, y es un rico de esos y que estén debiendo es demasiado. Y quieren llegar a ser presidentes, ¿cómo sería ya siendo presidente? Que de alguna manera lo pagaran. Son millonarios, son de los más millonarios de aquí de Honduras. Y con eso solventarían varios problemas, de educación, salud, que esos son los que nos tienen en los hospitales y medicina. Se están robando el dinero, y se vuelven a reelegir y no hay nada, entonces ¿para qué van a estar ahí? Las acciones inmorales e ilegales de la familia del diputado y aspirante presidencial Gianni Rosenthal en contra de los más pobres de Honduras están documentadas en el juzgado tercero de letras de los civiles de San Pedro Sula en una demanda de la Procuraduría General de la República, donde se testimonia que su periódico diario Tiempo debe más de 81 millones de lempiras por impuestos cobrados y no enterados al fisco. Son ahí, ya son ellos, son hereditarios, todas las cosas ya. Sí, estoy de acuerdo con que él educa. Es un empresario muy fuerte, muy millonario. Si no paga es porque no quiere. Está bien nosotros los pobres. Si no pagamos es porque no tenemos. Pero estos son hombres altamente millonarios. Es decir, que es un, más bien es un error de que el Estado le esté soportando esas cosas. Otra irregularidad de la voraz conducta de la familia del diputado y aspirante presidencial Gianni Rosenthal recién la hizo pública la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia, que multó a su empresa Cementos del Norte, Cenosa, con más de 35 millones de lempiras, tras determinar la existencia de prácticas restrictivas de la competencia, específicamente relacionadas con la fijación de precios y reparto de mercado. De la familia del diputado y aspirante presidencial Gianni Rosenthal destaca además la forma en que han ordeñado para su beneficio las ubres de la red pública, como cuando en el gobierno de Melcelaya el diputado Rosenthal era mandamás como ministro de la Presidencia, periodo en el cual a su familia le hicieron condonaciones millonarias para no pagar aportaciones al Instituto Nacional de Formación Profesional Info. Noticiero Universal